¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Fuera, bichos! Hola, buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más de Mike TJ. Hoy vamos a jugar Jurassic Craft. Lo estabais deseando, lo estabais pidiendo. Os gusta muchísimo esta serie y a mí me encanta, me encanta, me encanta, me encanta que os guste. Así que nada, si hoy no pasa ninguna locura, os voy a explicar lo que voy a hacer, pero, 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 primero, primero el cartel. Y es que la pregunta que he formulado era que cuál era la hembra alfa macho, macho alfa, no sé, dije macho pero es la hembra. La hembra alfa de la Raptor Squad. En un principio era Delta, pero en la película pasó a ser Blue, que Owen es el alfa, pero como no es un velociraptor no entra total. Que la beta era Blue, que era la segunda de a bordo. En este caso, como hemos quitado a Owen, pasa a ser la primera de a bordo. El acertante del número 15 ha sido el usuario Indominus Rex. Sí, tiene su nombre muy común, pero bueno, aquí va y aquí tendrás tu huequito en este sótano de los suscriptores. Un repaso. Primero yo, me puse yo, pues porque no había quien poner a otra persona. En el número 3 tenemos a Trollrex, Trilife, Alexander Hernández, tenemos a Alicia, tenemos a Trollastre, Rafael Ángel David, este fue un vídeo doble. Tenemos a OVR314, tenemos a LeoT-Rex444, tenemos a Velociraptor Rex, a Ian González, a Jesús Primo. En el 12 tenemos a King Ghidorah, en el 13 Luis Skate, en el 14 Alejandro López y hoy en el 15 Indominus Rex. Venga, vale. Vamos para arriba a dejar el cartel para que veáis que el número de carteles baja, que decís por ahí que no, que no, que siempre había 9, pues no, hay 7 ya. Vale, hola, se le ha tragado. Vamos a ver si hay algo por aquí que podamos usar. Bien, los palos, los palos más el carbón es igual, antorchas. Este está vacío, este está vacío, este está vacío, estos son los huevos y aquí tenemos un montón de morraya que vamos a dejar por aquí. Y os paso a detallar, tenemos 4700 visitas en el vídeo número 14, nuevo récord de visitas, 4700. Y en ese 4700, más los 300 que teníamos, dan un total de 5000. Esos 5000 los voy a gastar en 4 fósiles, que voy a coger solo 4, muy poquito, sí, pero es que el resto lo voy a gastar en vallas, porque tenemos que terminar el recinto de los Brachiosaurio. Entonces, vamos a tener 50 metros más de vallas, más los 50 que ya teníamos, son 100 metros de vallas, vamos a poder hacer una valla súper grande. Y nada, voy a pasar a modo creativo para coger los fósiles, 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 vale, he dicho que iba a coger 4 solo, que son 2000, 4 fósiles. Entonces, y vamos a cambiar el modo de juego a normal, y vamos a bajar al laboratorio a ver que contiene estos 4 fósiles. Joder, el Lankylo, sabría que ya está más grande, y el Brachio, fíjate, es que el Pound no entra ni en el cuadrado, menos mal que te queda poco para estar ahí. Vale, vamos a bajar para abajo, no vamos a subir para arriba, digo bajar hacia abajo, siempre digo lo mismo, es un fallo, soy un cateto, soy un cateto. Pero bueno, me habéis entendido que es lo importante. Vale, vamos a verlo desde aquí, porque es que me gusta, lo veo súper épico. Nada, un bloque de piedra, no me vale, vamos a ver el segundo bloque que es, otro bloque de piedra, no, dame algo, dame ADN de dinosaurio, quiero ADN de dinosaurio. Oh, 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 vale, vale, ADN, y es de, creo que para saurolopus, anquilosaurio, puede ser, y huesecitos. Vale, es anquilosaurio y al 50%. Estos son huesos, esto es roca, y vamos a nuestro buzón de ADN, y el anquilosaurio lo tenemos aquí, y tenemos al 75%, tenemos aquí uno al 50%, otro al 100%, vale, pues este con este, si lo combinamos nos va a dar, uy, espera, si lo coges Mike, bien, este más, este nos va a dar un 100% de anquilosaurio. Yo es que tengo que hacer huecos en ese sitio, porque veo que me estoy quedando sin espacio y voy a tener que hacer otro baúl, y nada, aquí tenemos nuestro ADN al 100%, vale, aquí hay un 75%, creo que por aquí había un 25%, voy a cogerlo también, esto es cuestión de ir sacando ADN, es uno de los dinosaurios que más salen, me he dado cuenta, el anquilosaurio, tenemos una plaga de anquilosaurios, igual que los parasalolopus, que van a ser unos dinosaurios que pronto pondremos, y nada, vale, pues ya lo tenemos, nos vamos para arriba, nos, joder, aquí lo sabe que ruido hace, que no, que paz voy a tener cuando se vayan los dos ahí, y haya que meter los velociractores, por ejemplo, para tenerlos en observación, en cuarentena, mientras crecen, vale, vámonos para arriba, y vamos a la mesa de crafteo, donde vamos a hacer antorchitas, que necesitamos antorchas, no las vamos a usar en este vídeo, pero bueno, vale, pues las metemos aquí los palos, estos dos de piedra, más huesecitos, vamos a coger huecos, voy a hacer un pico más, no, bueno, espera Mike, es que si, si no coges el material, va a ser difícil que puedas hacer picos, vale, pico por aquí, aquí va otro piquito más, cógelo, perfecto, lo volvemos a dejar por aquí, y vamos a salir fuera, y vamos a hacer lo primero, bueno, lo primero no, en la valla, que está ahí a medio hacer, vamos a hacer una cosa, como voy a hacer una especie de granja de pollos, que me van a valer, joder, como me de con la bola me mata, quiero hacer una granja de pollos, y la quiero hacer que salga desde aquí, vale, los pollos van a caer aquí, y para esto necesito picar hacia arriba, vale, ¿dónde llevará esto? pues es lo que quiero saber, vale, esto se supone que tiene que llegar por aquí, eh, vale, aquí tengo un hueco, ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Fuera, bichos! ¿En serio? Estoy justo debajo del jeep, lol, estoy debajo del jeep, no me vale, no me vale, entonces mi fastuoso plan, no me vale mi fastuoso plan, y espérate, espérate, porque me estoy temiendo lo peor, me estoy temiendo que se están los bichos procreando por arriba, y se está llenando todo de... A ver, ahí entra, sube, me queda medio corazón, no tengo comida, debería ir a por carne, es otra de esas cosas que debería de hacer, no tengo nada de alimento, bueno, me puedo comer los huevos de los dinosaurios, pero no entra dentro de mis proyecciones, a ver, vamos a dormir, vale, parece ser, porque estoy viendo el mapa, que no se ha escapado ningún bicho, y nada, vamos a dormir, vamos a esperar a que se haga de día, y con calma vamos a ver qué ocurre ahí fuera, vamos a ver si puedo el tema del jeep dejarlo bien, es que qué casualidad, esto se ha roto, ¿en serio? Y vale, pues pongo game mode 1, vale, ya está. Lo malo es que tiene el episma, las iré cambiando, porque como rompa una y se haga el bicho, la que se puede liar es tremenda, y me voy en modo creativo, más que nada, porque vamos a seguir con esto, vamos a continuar por aquí el recinto de los braqui, y vamos a intentar, eh, amiga abeja, vamos a intentar hacerlo lo más grande posible, vale, esto está de diferente tamaño, y aquí vamos a ver cómo lo hicimos, la bajada, vale, se corta y hago otro palo, pues aquí creo que voy a hacer lo mismo, vale, en este hueco no tenemos nada, aquí el palo, si lo pongo con shift se hacía, bien, 2, 3, joder, mira el brachiosaurio, es que me parece jodidamente enorme, la base, la base, base, vamos a perder esta piedra para hacer la base, y ya tengo todo, 2, 3, 4, 5, 5, 6, vale, 6, tiene que haber aquí un palo, 6 menos 50, son 44, bien Mike, veo que, uff, no, ya decía yo, no, vuelve, vuelve, muere, bien, es que me ponen de los nervios, yo no sé que tienen esos bichos, que me ponen súper nervioso, vale, el palo, shift, 2, 3, 4, que es la altura que le estamos poniendo, nuevamente aquí otro, no, esto va, cajita aquí, uff, lo que vamos a necesitar aquí para alimentar de electricidad todo esto, 1, 2, 3, 4, y aquí sí que vamos a poder seguir, vamos a seguir contando, descontando, 44, 43, 40, no, vale, muerto de tierra, 44, 44, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, aquí hay que poner palo, porque solo se pueden poner bloques de 10, vale, vamos a poner aquí el palito, 3, 4, más, más, sí, vale, hay que hacer más, aquí hay un bosque que van a disfrutar muchísimo, los blachiosaurios, base, 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 1, no, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 6, 6, vamos, vamos, 7, 8, 9, 9, no hay manera, no hay manera, no me sale, 10, vale, aquí va a haber otro palo, no, esto no, esto, esta es la caja, sirve para hacer esquinas, 1, 2, 3, 4, perfecto, es, que hacemos por aquí, estoy por, no, la misma no quiero, esto, me lo tengo que deshacer de ello, porque me da un miedo este bloque, pero puedo coger piedra, había pensado en hacer una especie de muro de piedra, para que vaya a la altura, me caí, para que vaya a la misma altura que el resto de la valla, al menos en este lado, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, guau, esto va a ser súper largo, vale, van a ser los únicos dinosaurios que van a tener playa, por ahora, hasta aquí, está todo pensado, 3, 3, 3, vamos a hacerlo hasta aquí, uff, no, pues me he confundido, es desde aquí, vamos a subir para arriba, uff, pues me he colado por uno, pero bueno, no importa, vale, ahora que ya tenemos esto, vamos a seguir por aquí, sigo pensando, y no lo voy a dejar de lado, el recinto de los peces, va a ser una especie de galería acuática, el recinto del tiranosaurio, va a ser muy parecido al de, iba a decir el Indominus Rex, al de los velociraptores, solo que va a tener un truco en medio, donde se va a poder entrar, para que entren los visitantes, y esto es para que no se escapen por aquí, que no se van a escapar, pero bueno, esto por ejemplo, no tendría por qué hacerlo, porque no se va a ver, pero es que no me gusta nada, que no quede algo realista, y más como yo lo quiero, espero que os guste lo que estoy haciendo, es un poco rollo quizás para ver, pero el resultado cuando termine va a ser súper chulo, vale, vamos para arriba, vale, esto hay que cerrarlo, porque por ahí se nos puede colar alguna cría de algún gallimimus, o algún dinosaurio pequeñito, vale, y esto sería la altura a la que estamos haciéndolo todo, uff, pues es bastante grande esto, eh, esto está a esta altura, que es uno más, este, 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 y este, vale, ahora me queda rellenar el hueco este, uy, me colé, y una vez que tengamos este hueco rellenado, la valla irá por encima, aquí voy a hacer, yo creo, alguna especie de mirador, pero bueno, eso ya lo tocaré cuando esté terminado el recinto, que, joder, se está haciendo eterno, pero bueno, contra más capítulos hagamos, eh, más sótano de suscriptores, vale, nos quedan 24 trozos, eh, 24, uy, no, 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 tienes que hacerlo de lado, es que es curioso, dos, tres, cuatro, espérate, joder, no, la que estoy liando, es que, malditas bases, es que se colocan fatal, eh, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, eh, palo, no, aquí, eh, nueve, 24, eh, 24, eh, 14, eh, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, otro aquí, hola, 4, 13, 14, 15, 4, 3, 2, 1, y hasta aquí la valla, eh, las palos, palitos, 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 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, vale, ya tenemos bastante perímetro de la valla hecho, mirad como queda esto, luego vendrá por aquí, bajará, volverá otra vez aquí, y se unirá con esto de aquí, van a tener un trocito de playa, un trocito de mar, para que puedan, pues yo que sé, ahogarse, bañarse, jugar con la pelota en la playa, lo que quieran hacer los gallimimus, y ahora os voy a enseñar como se electrifica la valla, vale, es muy sencillo, necesitamos hierro, lingotes de hierro, y necesitamos 64, esto lo podemos quitar ya, porque no lo vamos a necesitar, y también necesitamos redstone 64, vale, entonces, entramos aquí, elegimos este trozo, que es el verde, que es el que está ya creado, y le damos a construir fence, sacamos la redstone, le damos a on, vale, ya está encendida la valla, y lo mismo hacemos con este palo, elegimos este lado, que es el que no hemos seleccionado, ponemos la redstone, ponemos, vale, hay que pillar más redstone, y voy a quitar esto, y voy a quitar esto, y esto, y el hueco que me queda para el hierro, así no tengo que estar metiendo y cerrando cosas, vale, pues si meto esto, construir la valla, nos sobra esto de aquí, veis, la valla se va haciendo más grande, además del tamaño que queríamos, que era de 4 pisos, y ahora es esta de aquí, esta de aquí es la curva esta que hace, que habéis visto, y lo mismo, 44, falta redstone, 72 de redstone, en serio, tanto me vas a pedir, uff, pues si que hemos dejado redstone, increíble, vale, pues ya está, vamos a electrificarla, esta de aquí falta también por electrificarla, esto de aquí, mira, mira, el brachiosaurio que contento está de ver como su nuevo recinto va floreciendo, hay que hacer todo este tramo más de aquí, entonces lo mismo, ponemos la redstone, ponemos los lingotes de hierro, uy, no deja, ah, vale, tengo que hacer esto, bloques, construir fence, fix fence, construir fence, vale, me falta más redstone, en serio, ahora, 72 de redstone que se ha comido, madre mía, vale, lo mismo para aquí, volvemos a hacer lo mismo, más redstone, vamos a pillar 2 de redstone, y a coger otra vez hierro, vale, 64 de hierro, por aquí, 64, por aquí, lo mismo, metemos la redstone, metemos el hierro, construimos la valla, sacamos, se nos está haciendo de noche, pero no pasa nada, este trocito de aquí no nos va a pedir mucha redstone, ni tampoco mucho hierro, aquí está, vamos a electrificar, vale, ya está, vale, por aquí es por donde pudimos ver que se podían escapar, lo que me extraña que se escape el brachiosaurio con el tamaño tan descomunal que tiene, vale, aquí metemos esto, y tenemos que pillar redstone otra vez, otra vez, 64 de redstone, sé que esto es un poco rollo para un vídeo, pero bueno, así vais viendo cómo se va construyendo el parque, quizás lo tengo que hacer desde este, eh, sí, vamos a meter aquí esto, vamos a pillar más redstone, vamos a pillar hierro, seguro que hay alguna forma de coger el hierro sin tener que estar haciendo esto, eh, no redstone, hostia, 80 de redstone, en serio, uff, pues sí que ha requerido redstone, vale, encendida, y más redstone, y más lingotes, eh, para acá, construir valla, me piden más, pues más redstone, no pasa nada, si esto es gratis, esto viene con el dinero de las dinero visitas de las vallas, eh, pero solo se puede usar para esto, porque como tenga que estar buscando tanto hierro, nos va a dar algo, metemos esto, falta redstone, 80, construir valla, nos sacamos el hierro, vale, vamos a electrificarla, y ahora lo mismo, pero con este tramo de aquí, eh, metemos el redstone, metemos, bueno, todavía quedan 72, bien, construimos la valla, vale, esta ya, vamos a electrificarla, quitamos el redstone, quitamos el hierro, y nos falta el último tramo, que es este de aquí, y que vamos a tener que coger más redstone, yo creo que con el hierro nos va a llegar, eh, esto de aquí, 24, 64, 48, construimos, electrificamos, sacamos de aquí el redstone, y lo destruimos, vale, porque no lo queremos, no queremos hacer trampas, y así es como está ahora mismo el recinto del Brachiosaurio, tengo que hacer en algún lado, eh, una especie de túnel, que salga aquí por unas puertas, y estemos dentro del recinto, o sea, por aquí vendrá la carretera, el camino de los coches, y no sé si usaré esto, un puente o algo, haré por aquí un desvío, bajará hacia abajo, y entrará dentro del recinto del Brachiosaurio, vale, en vez de hacer unas puertas como vimos en Jurassic Park, voy a hacer una especie de subterráneo, de domo, eh, vale, pues, voy a coger esto de aquí, esto lo voy a cerrar, aunque ahora que lo veo, tengo que ver esto de aquí antes de cerrarlo, vale, no hay nada que me pueda interesar, ningún fósil, vamos a cerrarlo, es más que nada para que no se caigan los dinosaurios, bien, perfecto, y vamos a ver si hay algún hueco más que pueda interferir en los dinosaurios, que puedan hacer que se caigan o algo, que se bloqueen, nada, vale, pues parece que no hay nada, las ovejas van a quedar aquí dentro encerradas, fijaos que bonito, o sea, es que está quedando espectacular, eh, vale, el tema ahora que falta, eh, para aderezar esto y dejarlo bonito, eh, faltan los cuadros, eh, ya sabéis que me gusta mucho ponerle los cuadros a los recintos, y hay que ponerle que están electrificados, este no me vale, este tampoco, este tampoco, este tampoco, esto es una lata, de verdad, vale, peligro, no, tampoco, quiero, oh, ese no lo había visto nunca, Capitán NA, hola, ¿qué es esto?, vale, esto es de hacer fotos, esto tampoco, ¿dónde está el de la maldita valla electrificada?, por favor, sal ya, no, 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 que no quiero el del Capitán Salami este, a ver, ahí está, perfecto, vale, no lo vamos a hacer en todos, vamos a ponerle aquí, a ver este si también sale, no, de todas formas, lo quiero más centrado, peligro, no, quiero, oh, no, no, me he cargado, me he cargado esto, vale, cuando pasa esto, tenemos que, eh, primero poner la valla en off, con, y ya está, eh, se vuelve otra vez a activar, y ya tenemos, ahora hay que andar con mucho cuidado, hay que darle un toque, bien, perfecto, y ya haremos aquí el palo de que estamos llegando al sector del Brachiosaurio, vale, vamos a hacer aquí también, esto, uah, la primera, Dios, qué maravilla, esto, 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 ni he hecho aposta, vale, pues ahora sí que parece otra cosa ya, vale, con los carteles, es que no veis los carteles estos, el carisma que le dan al parque, os lo digo totalmente en serio, Buti Farronilla, mmm, 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 uy, quería el de los flashes, no, llueve, eh, quiero este, no, quiero el del flash, bueno, este, se queda este, vale, vamos a volver a casa, voy a quitar el tema del tiempo, porque si no, con el ruido de la lluvia es un jaleo, y, nada, voy a alargar esto, que pasa por aquí, falta por aquí alargar esto, vamos a ver a nuestros dinosaurios, oh, nuestro pequeño rerasaurio, que va creciendo, te voy a dejar este hueco aquí, por si te apetece salir, porque te veo siempre ahí en el mismo sitio, vale, y ahora vamos a ver al tilofosaurio, este sí que lo voy a ver, este desde la lejanía, dónde estás, ah, mírale, ahí está, este se carga con los escupitajos a los animales a través, es, hola, hola, dilo, que tal, dilo, 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 a ver, dilo fosaurio, que tal estás, vale, yo creo que me está, me está investigando, para luego hacerme, zasca el hachazo, vale, vamos a dejar aquí el raíl, el cuadro, esto por aquí, esto por aquí, y nos vamos a volver al laboratorio, quitamos el modo de juego, y en el próximo vídeo vamos a intentar hacer dos granjas, una por aquí, por esta zona, vamos a intentar hacer la granja, que está como fuera de la zona del parque, en esta zona haremos la granja, vamos a hacer un edificio de seguridad, donde habrá armas, por si un día pasa algo, que ya no me puedo fiar de nada, si no mirar el vídeo de Operación Genesis, la que se lió, y poquito más que hacer hoy, es un vídeo un poco constructivo, un poco rollo, pero bueno, es parte del parque, construir y hacer las cositas, ¿más, más cositas? Sí, si quieres aparecer en el próximo cartel, me tienes que decir en qué segundo exacto he dicho la palabra butifarronilla, ¿vale? Esa es la misión, y el primero que me lo diga, saldrá en el cartel número 16, recordad que no vale repetir, si ya estás en el cartel, tenéis que dejar a otros suscriptores, que sean los que estén en el cartel, con esta imagen del mirador, nos despedimos, hasta el siguiente vídeo, ¡hasta luego! ¡Hasta luego!